Y se encuentra presente el representante de la presidencia del Consejo de Ministros sobre lo que significa saneamiento territorial de algunos distritos de ICA que todavía están en conflicto. Aquí presentes algunos alcaldes en esta reunión para la delimitación definitiva de los distritos de nuestra provincia. En esta reunión que está sosteniendo con todo lo que significa la gestión territorial del gobierno regional de ICA. Hay un 40% de distritos que faltan definir los límites y esos distritos en el marco del proceso de saneamiento y de organización territorial de la provincia de ICA se va a tratar en estos 6 meses en la cual debe culminar de acuerdo a la ley. ¿6 meses queda? Sí, el artículo 25 establece los términos para que ese proceso pueda culminar. Son 6 meses. ¿Y qué pasa si un alcalde no viene como ahora solo ha venido 1? Bueno, la presidencia de los alcaldes mayormente va a ser fundamental cuando se firme el acta de acuerdo a los límites. La no asistencia a los actos de trabajo, supongamos que yo tengo un alcalde que tengo que firmar con el otro, lo cito a los alcaldes para la firma de acuerdo a los límites, uno de ellos no viene, el hecho de que no venga no le exime de responsabilidad, entonces ahí se corren los plazos. Al final cuando se cumple el plazo el gobierno regional tiene la potestad para poder aplicar el artículo 25, por eso es que estamos dando los plazos en términos en los cuales se establece cada responsabilidad. ¿Qué es el plazo que tienen los alcaldes para presentar sus propuestas? Los alcaldes una vez cruzado el oficio tienen 25 días para presentar sus propuestas al gobierno regional, tienen 40 días para fundamentarlos, o sea sustentar esas propuestas. A partir de ahí tienen 45 días que el gobierno regional establece para poder presentar como gobierno regional las propuestas en base a las propuestas de ambos distritos y a partir de ahí tiene el lapso de establecer los mecanismos que le permitan sanear sus límites, como es el caso de la directiva 001, la ley del arbitraje o la delegación de facultades a la presidencia y consejos de ministros. Entonces en ese proceso es que se tienen que penalizar, es responsable de los alcaldes, no hay delegatura para la firma de acuerdo de límites de parte de los alcaldes. No sé si usted no da conocimiento, acá hay distritos que tienen problemas con los límites, justamente San Juan Bautista con Sustanjaya y el secado de Ica, Pachacute con Santiago, Tate, entre otros distritos. Sí, el gobierno regional puede establecer mecanismos de trabajo en conjunto, trabajos de campo, acuerdos de límites, mesas de trabajo, un equipo técnico, y una serie de acciones que van a permitir acercar a esos distritos para poder subsanarlo. Entonces eso se tendrá que subsanar, como le digo, en ese marco, en el marco del proceso regular. Ya seis meses para ello. Así es, en su marco del proceso regular, en el marco de lo que establece competencias, en este caso gobierno regional, consejos de ministros, o en el marco de la ley del arbitraje. ¿Aquí seis meses debe estar totalmente definido? Eso es lo que esperamos, que sea así, salvo que ahí está plasmado el Plan Nacional de Demarcación Territorial para este año, entonces ese Plan Nacional es de conocimiento entre los gobiernos regionales, y los gobiernos regionales tienen que destinar recursos para poder sanear, por eso es que estamos iniciando un proceso, prácticamente iniciando, a pesar de que ya hay un 60% de avance que hemos trabajado en épocas anteriores, pero hay una nueva ley que establece pasos y términos que se tienen que cumplir. Sí, o sí. Finalmente, el señal de conformidad de los acuerdos tomados hoy, en esta reunión, está afirmando el alcalde de Pachacute, esta reunión de lo que significa justamente la gestión territorial, la demarcación, los límites de algunos distritos de Ica, que están todavía incompletos, el caso Pachacute, el caso Tate, Santiago, en lo que respecta a la zona sur, en la zona norte, San Juan Bautista, Sutan Jaya, entre otros distritos. Aquí está presente también los representantes de diversas municipalidades distritales. Presencia del ingeniero Rogelio Aguirre, supervisor de la Dirección de Demarcación Territorial, también está presente el subgerente de Gestión Territorial, ingeniero Roberto Huertas, del Gobierno de la Región de la Ica, representante de diversos distritos, presente en lo que es la demarcación territorial, los límites de todos los distritos de la provincia de Ica. Gracias.